No se pierda este BMW X4 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Tracción con todas las ruedas. Sistema antibloqueo de frenos. Fuerta levadiza eléctrica. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Sistema de navegación. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tapetes de piso. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!